Buenas gente, ¿cómo están? Estamos aquí en un nuevo video de lo que viene para mañana 20 de julio. Tenemos Rueda de la Fortuna. Aquí podemos obtener cupones realizando estas misiones. Y con los cupones podemos obtener alguna de estas recompensas. Luego tenemos Carrera de Recursos. Aquí tenemos que realizar puntos utilizando los materiales que están en la parte inferior izquierda. Que son Frutos de Sabiduría, Hoja de Espíritu, Esencia Básica, Piedra de Mejora. Y demás piedras. Utilizando esos materiales pueden realizar puntos. Y con los puntos pueden obtener alguna de estas recompensas. Luego tienen la Clasificación de Recursos. En el día 4 pueden reclamar esta recompensa realizando puntos. Luego tienen Inicio Sesión Consecutivo en el día 6 con esta recompensa. El Easy and Check In. Iniciando sesión pueden reclamar esta recompensa. Y Recargando Diamantes pueden reclamar esta recompensa. Luego tienen Primera Recarga. Recargando Diamantes pueden reclamar esta recompensa. Luego tenemos Mansión Lunar. Aquí podemos utilizar los fertilizantes y baldes de agua en el Árbol de los Milagros. Tenemos la Tienda. Aquí podemos comprar alguno de estos materiales con Frutos de la Vida. Y con Frutos de la Cosecha podemos comprar recursos. Luego tenemos el Frisbee. Realizando giros de Frisbee podemos obtener alguna de estas recompensas. Y realizando cierta cantidad de giros podemos obtener alguna de estas recompensas de objetivo. Luego tenemos las Actividades de Mansión. Realizando estas actividades podemos obtener estas recompensas. Tenemos el Consumible. Gastando Diamantes podemos obtener alguna de estas recompensas. El de Recarga. Recargando Diamantes podemos obtener alguna de estas recompensas. Y Eventos Populares. También Recargando Diamantes podemos obtener alguna de estas recompensas. Luego tenemos las Actividades de Frisbee. Realizando estas actividades obtenemos estas recompensas. El Consumible. Gastando Diamantes podemos obtener alguna de estas recompensas. El de Recarga. Recargando Diamantes podemos obtener alguna de estas recompensas. Y puntos totales, también recargando diamantes podemos obtener alguna de estas recompensas. Luego tenemos magnate de recursos, aquí podemos obtener puntos obteniendo los materiales que están en clasificación. Y dependiendo de los puntos que realicen pueden reclamar las recompensas de objetivo. Aquí tienen todas estas recompensas. Luego tenemos el comercio de magnate, aquí podemos comprar alguno de estos materiales con medalla de la riqueza. Luego tenemos comercio de rubíes, podemos comprar frisbee con rubíes. Y comercio de diamantes, también podemos comprar frisbee con diamantes. Y luego tenemos presagio de guerra sagrada, aquí tenemos que matar jefes para obtener alguno de estos materiales. Y con ellos podemos intercambiarlo por alguna de estas recompensas. Así que bueno gente, eso es todo lo que viene para mañana 20 de julio. Cualquier duda que tengan me pueden dejar un comentario. Y nada gente, nos vemos. Chau chau.